Hola amigos, soy Jorge de Ferrogar y estoy en una video respuesta. Voy a contestar una pregunta que me realiza Aitor por correo electrónico. Me pregunta si el casillo, el nuevo casillo que hemos traído de Olican, de 0.55, que lleva las asas plegables, encajaría en la botella Everyday de 1 litro. Tengo que decirte que lo primero, sí. Además, encaja perfectamente. Este tiene muy poca, al ser este 4 centilitros menor que el de G6, este ajusta mejor la botella. Y me pregunta si lo podemos guardar todo en la funda de nopreno de Nalgy. Tengo que decirte que sí, se puede entrar. Yo lo que estoy haciendo lo primero es, en vez de meter las dos cosas, es meter primero el casillo, al ser de nopreno, digamos que se expande y luego meter la botella. Y te tengo que decir que sí, que encaja. Es una muy buena combinación. Sacaríamos la botella. Estoy haciendo un poco de fuerza porque encaja bastante bien. Y ya pues nada. Lo vamos sacando. Habrá que tener cuidado porque, bueno, en esta zona se acerca la cámara. Aquí tenemos un cosido. Por ejemplo, al sacarlo, pues se queda aquí un poco enganchado. Tendremos que tener cuidado de sacarlo por aquí. Y claro, no está diseñado esta funda, no está diseñada para alojar un casillo, sino solo está alojada pensando en sacar y meter al ser de nopreno y estira un poco más. ¿Cuánto tiempo te va a durar? ¿Cuánto uso y tal? Pues no te lo puedo decir. Eso ya, pues, no lo sé. Tengo que decirte que es una muy buena combinación lo que acabas de decir para llevarlo todo en este conjunto. Y gracias por el correo electrónico. Espero que esta información os haya servido y todo te ha ayudado. Un saludo.